El presidente de Nueva Economía Fórum Hoy tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente a don Valdonero Falcones, presidente y consejero delegado de FCC y presidente de SEOPAN. Lamentablemente, hemos de pedir disculpas en nombre del señor ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, quien no ha podido acudir a este acto para presentar al señor Falcones como estaba previsto. Querido balomero, la tribuna es suya. Buenos días, buenos días a todos. Quiero dar las gracias a Fórum Nueva Economía por esta invitación que me hizo ya hace seis meses para estar aquí en estos desayunos. La verdad es que me he resistido duramente. Yo creo que era respeto por el foro, respeto por la situación, pero yo creo que llega un momento en que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y decir lo que pensamos, más cuando estamos en la situación en la que en este momento estamos. La verdad es que te agradezco mucho esta invitación, José Luis. Para mí hoy se cumplen 40 años desde que terminé mi Escuela de Ingenieros y el MBA en el IES de Barcelona, trabajando y trabajando por hacer, como toda una generación, un país más fuerte, más justo y más democrático. Y yo creo que este país es un país distinto del que teníamos 40 años atrás. Tres comentarios muy rápidos, tres frases muy rápidos. Corea, en el año 1997, entra en una crisis terrible que se lleva por delante un porcentaje elevadísimo de su PIB, que tiene un paro que se multiplica por tres, que tiene su sistema financiero quebrado, que tiene que pedir rescate al FMI. Y hoy es una de las economías más pujantes, más modernas, más avanzadas, detrás de Suiza la que más invierte en innovación, en investigación y en desarrollo. De las crisis se sale. Mi segundo comentario, cuando yo era director general de Internacional y Tesorería, en lo que hoy es el Banco Santander, yo recuerdo cuando visitaba Alemania, iba a ver el banco que teníamos en Alemania, el director general que teníamos ahí me decía, señor Falcones, necesito más personal, un español o dos alemanes. Y yo decía, ¿cómo un español o dos alemanes? Si los alemanes trabajan más. No, 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 no. Un español o dos alemanes. Los españoles trabajamos. Y mi tercer comentario, en una comida que tenía en una de las cámaras más activas que tenemos en España, recuerdo una comida, estuvimos discutiendo mucho tiempo, se estaba discutiendo en la mesa, qué sectores teníamos que desarrollar en España, cómo sustituir el ladrillo, cómo sustituir la construcción. Y había todo tipo de opiniones, desarrollar este sector, este otro. Y la verdad es que ya en los postres, casi iba a decir, no podía más, dije, la economía dirigida se ha acabado en Moscú hace 20 años. Lo que tenemos es que crear el marco adecuado para que nuestros jóvenes y para que nuestros empresarios creen empresa y riqueza. Olvidémonos del dirigismo. Seamos capaces de crear nuestras propias empresas. Y hace 40, en estos 40 años, ha habido un cambio fundamental. Como dice Ken Curtis, en una generación el poder económico ha pasado de Occidente a Oriente. Y ese cambio radical ha producido unos desequilibrios que son la base y el origen de la crisis. Esos desequilibrios antes se resolvían con guerras. Cuando Alemania pasaba en producción de acero, siderúrgico, de carbón al Reino Unido, se produjo la primera guerra en 1870 y después dos más. Hoy se resuelven de otra forma. Esos desequilibrios son la base de esta recesión. Ese desequilibrio hace que ciertos países acumulen trilión de reservas a base de exportar paro. Y luego esa liquidez vuelve y crea una burbuja que ha hecho subir los precios, fundamentalmente en Estados Unidos y en los países occidentales, financiando ese desarrollo que es verdad que ha sido acompañado por unas malas prácticas, una bajada de la regulación y una mala política retributiva. Pero ahí está el origen. Y hasta que no resolvamos esos desequilibrios, va a ser muy difícil volver a tener un periodo de estabilidad y de crecimiento. En Europa, aparte de la base fundamental que consiste efectivamente en bajar nuestro nivel de bienestar para poder ser competitivos a nivel internacional, internacional, y esto es lo que de fondo está en todo lo que estamos pasando, pero el problema que tenemos es que para llevarlo a cabo no tenemos una buena gobernanza de Europa. Hemos creado una Europa en la que nos han faltado y nos falta con una arquitectura incompleta. No tenemos un gobierno eficiente de Europa. Cuando yo leía el libro que todos habréis leído, Too Big to Fail, en el que veíamos que siete u ocho personas estaban resolviendo la crisis de Estados Unidos, cuando tenían todo su sistema financiero quebrado, sus grandes empresas quebradas, General Motors, etc. Y ellos eran capaces de reunirse, tomar decisiones de manera democrática, pasándolas por el Congreso y por el Senado, cuando aprobaron el famoso fondo de los 700.000 millones de dólares, pero allí había un gobierno que estaba eficiente, que estaba tomando decisiones. Nosotros en Europa necesitamos reunir 27 ministros de Hacienda, 27 parlamentos, y la verdad es que incluso después de tomar una decisión, se levanta la mano y dice, sí, pero yo no estoy de acuerdo, yo haré lo que yo quiera. Nos falta gobernanza. Y tenemos una arquitectura incompleta a nivel del euro, porque a nivel del euro no tenemos, a Bruselas no le hemos transferido ni poder, ni le hemos transferido talonario, ni le hemos transferido presupuesto. El presupuesto de Estados Unidos federal es el 24% del PIB, el presupuesto de Europa es el 1% del PIB, no tiene poder. Y entonces, nos encontramos con una Europa sin gobierno, con una gobernanza coja, pero también al mismo tiempo con una arquitectura incompleta. No tenemos, estamos renunciando a la política presupuestaria, estamos diciendo, como no tenemos esa gobernanza, lo que tenemos que hacer es que nadie tenga déficit. Estamos, en alguna medida, renunciando a tener programas... Hemos visto en esos últimos cinco años la Comisión Europea con programas anticíclicos, cinco años de crisis de una gravedad tremenda, con programas de desarrollo, hemos tenido que esperar cinco años para tener el plan de crecimiento. Tendríamos que haber multiplicado por tres y por cuatro el capital del BEI y teníamos que haber hecho desarrollos, inversiones en infraestructuras, en energía renovable, en redes tecnológicas, en I más D más I. Y teníamos, de verdad, que haber aprovechado la capacidad que tiene Europa de generar riqueza. No tenemos un banco central de último recurso, prestamista de último recurso, y ahí también renunciamos a una parte de la política monetaria. Es verdad que se fijan los tipos de interés, y en algunas veces de forma muy dura para España. Cuando nosotros teníamos una inflación del 4, 4,5%, los tipos de interés estaban al 2, lo cual significa que teníamos tipos de interés negativos. Y eso implica que un país, una economía, una familia se endeuda. Eso implica el Everage, porque teníamos tipos de interés negativos. Pero, aparte de eso, no tenemos en este momento un tesoro con emisiones de bonos, como tenemos los bonos USA. Y es verdad que, por otro lado, no tenemos un banco que actúe en el mercado secundario. Quiere decir, estamos renunciando, o por ahora no hemos sabido construir los instrumentos y los vehículos para una política monetaria plena. Por fin, estamos avanzando en lo que es la supervisión bancaria. Pero, de nuevo, nos faltan los fondos de garantía, tanto de depósitos como de estabilidad financiera. Y dentro de esa situación de desequilibrio internacional y de ajuste, de desequilibrio y de ajuste en Europa para poder ser competitivos, nosotros teníamos nuestra propia crisis. Durante años hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. No se puede mantener un déficit por cuenta corriente que ha llegado al 10%. El déficit por cuenta corriente, la balanza por cuenta corriente de un Estado, es como la cuenta de resultados de una empresa. Quiere decir que nosotros estábamos teniendo una cuenta de resultados negativa que ha llegado al 10% y la hemos financiado hasta que nuestros acreedores se han dicho basta. Y ese es el ajuste que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Es decir, lo estamos haciendo. Hemos tenido años en que ha sido una entrada de capital masivo cuando entramos en el euro. Y es lógico, venían de donde los recursos sobraban a donde los recursos faltaban. Pero todo eso ha hecho que nuestros precios subieran. Hemos tenido una inflación doble de la europea. Y nuestros aleros han subido el doble que los europeos. Y hemos perdido más de 15 puntos de competitividad con Alemania. Puntos de competitividad que ahora estamos recuperando. Eso ha fomentado una burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria que nosotros hemos fomentado. Hemos fomentado porque hemos aumentado la demanda con la desgrabación fiscal a la vivienda. Con lo cual hacíamos que hubiera más demanda. Y hemos restringido la oferta con la política de suelo de los ayuntamientos. Con lo cual hemos hecho que la especulación fuera exponencial. Y esa especulación exponencial, creando un millón de viviendas más de las que necesitábamos, ha hecho dos factores terribles. Uno, ha hecho crecer el gasto público y la administración pública de manera desorbitada. Y dos, ha puesto los balances de nuestro sistema financiero en una situación de debilidad que no tenían antes. Además, hemos creado cinco millones de puestos de trabajo, pero hemos incorporado cinco millones de migrantes. Hoy, como primer tema, tenemos que recuperar la confianza. Tenemos que recuperar la confianza en nuestra economía y en nuestro país. Y eso significa un discurso y un mensaje coherente, consistente, serio. No podemos estar hablando de que tenemos un problema de cuatro o cinco mil millones, después son siete o ocho mil, pueden ser doce o trece y al final son más de veinte mil millones. No hay quien pueda tener credibilidad en esos términos. Hemos perdido enorme confianza a nivel internacional y esto es lo que tenemos que recuperar. Tenemos que aprovechar la crisis para llevar a cabo los cambios que necesitamos en nuestro país. La crisis es una oportunidad. Es verdad, ya la palabra crisis en chino significa riesgo y oportunidad. Pero es una oportunidad y nosotros debemos estar orientados a esa oportunidad. Tenemos la responsabilidad de asumir los cambios y de asumir esa oportunidad. Los cambios, por ejemplo, en nuestro sistema financiero. Teníamos el 50%, el 50% de nuestro sistema financiero controlado políticamente y sin propietario. Y ahora hemos aprovechado esta oportunidad para ese cambio drástico. Doscientos años. Era un riesgo. Y eso es aprovechar la oportunidad. Estamos haciendo la reforma laboral que prácticamente, en algunos términos, venía prácticamente del anciano regime. Eso es aprovechar la oportunidad. Tenemos que aumentar nuestra competitividad y estamos recuperando la competitividad. Más de doce o trece puntos hemos recuperado, por ejemplo, con nuestros principales países competidores en Europa. Tenemos que recuperar unidad de mercado si queremos ser de verdad competitivos. En definitiva, yo recuerdo lo que decía Peter Dracker cuando hablaba de cómo se diferencia un ejecutivo bueno de uno malo. Y decía lo más importante es que el ejecutivo bueno está orientado a las oportunidades, el malo a los problemas. Pues nosotros tenemos que orientarnos a la oportunidad que nos ofrece la crisis para cambiar nuestro país y hacer de nuestro país un país más moderno, más competitivo. Un país más liberal, más liberal, en el que respetemos al empresario y respetemos a las empresas. Para eso necesitamos también cambiar nuestra cultura. Necesitamos exigir desde la escuela, saber lo que significa el esfuerzo, lo que significa la exigencia, la austeridad, la ética. Corea es uno de los países en que su sistema educativo es uno de los más exigentes y esa es una base de su crecimiento y de su futuro. Pero necesitamos cambiar esa cultura. Son dos cosas. Por un lado, tenemos que aprovechar para hacer las reformas. Y por otro lado, tenemos que ponernos serios con Europa, porque si no tenemos las herramientas para poder gestionarlo, tienen que ayudarnos a tener el riesgo de España donde lógicamente y económicamente corresponde. Pero yo quiero ser optimista. Yo quiero que nuestro país es mucho más país del que nos ven. Tenemos empresas, tenemos profesionales de primera fila, magníficamente formados. Tenemos una administración seria y honesta, como muchos países quisieran tener. Se están llevando a cabo las reformas necesarias, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del gasto público, desde el punto de vista del mercado financiero. Como he dicho antes, hemos recuperado competitividad, 13-14 puntos con los países europeos. Estamos corrigiendo los desequilibrios. Hemos aumentado el ahorro. Prácticamente este año seguramente estaremos en equilibrio por primera vez en el déficit por cuenta corriente. Prácticamente este año estaremos en equilibrio. Lo cual significa que solo vamos a necesitar la financiación para los vencimientos, pero no financiación adicional. Dentro de eso, ¿qué papel juegan las infraestructuras? Yo quiero mandar un mensaje muy claro. Las infraestructuras no son la causa de la crisis. No es así. Las infraestructuras representan competencia. Las infraestructuras representan competitividad. Las infraestructuras representan eficiencia. Y hemos hecho un esfuerzo enorme de inversión en nuestras infraestructuras. Es verdad que pueden sobrar media docena de infraestructuras y que seguramente se podrían no haber llevado a cabo. Pero no es esa. No es ahí donde tenemos el problema. Como no es el problema los 600.000 millones de euros que las empresas españolas han tomado prestado para hacer todas sus inversiones fuera de España. No está ahí. Nuestro problema está en el millón de casas y de viviendas que hemos construido de más. Nuestro problema está en el desarrollo del gasto público que hemos tenido financiado por esa burbuja inmobiliaria. Nuestro problema está en recuperar la solvencia de nuestros bancos. Nuestro problema está en el gasto que habíamos tenido. Los fondos europeos nos han permitido desarrollar un sector, una industria de la que nos podemos sentir orgullosos. La industria de la construcción y de las infraestructuras. Es muy importante. Tenemos equipos, profesionales, know-how, referencias. Pocos países, pocas empresas tienen las referencias que tenemos nosotros de las infraestructuras que hemos construido. No es igual que sea tren de alta velocidad, que sean aeropuertos, puertos, que sean carreteras, autovías, etc. Y eso es muy importante. Tenemos que seguir invirtiendo. No podemos matar esa industria. Esa industria representa 1.4 millones de empleos. Representa básicamente el 10% del PIB. Ha representado más y se está ajustando. Hoy, hoy, la inversión que hacemos en infraestructuras es el 75% menor que la que teníamos hace cinco años. El 72% del ajuste presupuestario se ha hecho con la inversión en infraestructuras. Estamos en este momento en la inversión en infraestructuras, representan el 1,7 del PIB, lo cual está prácticamente por debajo del mínimo récord que tuvimos en la crisis del petróleo, en la crisis de los años 70, el año 79. Yo creo que tenemos que defender nuestra industria y tenemos que seguir invirtiendo si queremos ser un país moderno en el futuro. Desde Xiopan hemos hecho propuestas de financiación, hemos hecho propuestas de desarrollo de aquellas infraestructuras que tienen que ser económicamente viables para nuestro país. En Inglaterra, en el Reino Unido, tienen un plan de infraestructuras de 100.000 millones de libras. ¿Por qué? Porque saben que hay liquidez mundial. Y lo que están buscando es cuál es el marco adecuado para atraer esa liquidez mundial, sabiendo que hay empresas que lo pueden llevar a cabo, que esa sería la situación de nuestro país, y siempre y cuando hubiera un marco concesional respetable y siempre y cuando no perdamos la credibilidad en nuestro país. Al mismo tiempo, debemos de exigir y debemos de estar firmes en exigir la inversión desde Europa. No ha habido un plan anticíclico. Y hemos tardado cinco años sin que haya un plan de crecimiento. Pero Europa, que tiene crédito y tiene recursos para ello, tiene que hacer un plan de infraestructuras, de infraestructuras de todo tipo, de infraestructuras de comunicación, de infraestructuras de educación, de infraestructuras de transporte. Y especialmente en los países periféricos. Porque esa es la forma de crear trabajo. Prácticamente el 0,60 de lo que invertimos en una infraestructura se recupera en el PIB. Entonces, tenemos que conseguir que Europa sea consciente de esa responsabilidad. Hay proyectos, por ejemplo, en nuestro país, que perfectamente tienen que ser financiados desde Europa. Como lo fueron en su día. Estamos hablando del corredor mediterráneo. Estamos hablando de las conexiones de los puertos con todo el transporte ferroviario de mercancías. Estamos hablando del AVE de Madrid a Lisboa, que es un proyecto europeo importantísimo para Madrid y, a mi juicio, importantísimo para Portugal y para Lisboa. De las conexiones eléctricas de España, que es una isla desde ese punto de vista. Y para eso sí hay recursos y eso crearía empleo en el sur europeo y volvería al equilibrio y sería positivo para todo el continente. Con relación a las energías renovables. Las energías renovables no son un problema. Es un proceso imparable. Es un proceso imparable después del accidente de Japón y de la decisión alemana. No vamos a depender solo de los combustibles fósiles. El problema en España no es la energía renovable. Ha sido la política que se ha aplicado a la energía renovable. Queremos ser los más verdes. Y entonces, a este precio, ¿quién quiere entrar? Y a ese precio fuimos los mayores importadores de paneles de China. En lugar de coger y decir, este año voy a hacer una subasta, vamos a ver quién es el que pide la menor prima y vamos a sacar X megavatios. Y al año que viene otro, y al año que viene otro, y cogemos la curva de aprendizaje y la bajada de los precios. Y nos hubiéramos ahorrado prácticamente la mitad de esto. Ha sido la política. Entonces, si lo hicimos mal, no lo volvamos a hacer mal ahora y destruyamos una industria que es de las pocas en las que España tiene una referencia. Sepamos defender aquellas empresas, aquellas industrias que hemos creado y no seamos destructores permanentemente de lo que nosotros vamos creando. Es hoy, y claramente, a nivel mundial, una industria de referencia. En cuanto a FCC, nosotros somos una empresa de 90.000, más de 90.000 empleados, más de 60.000 en España. Estamos en 55 países. Tenemos aproximadamente el 55% de nuestro negocio fuera de España. Tenemos un socio de referencia que da una enorme estabilidad accionarial, que es Esther Koplovitz, con un 53%. Y nosotros estamos básicamente en tres áreas. Estamos en todo lo que significa infraestructuras, gestión, construcción, diseño, concesión. En todo lo que significa servicios medioambientales, todo lo que es el tratamiento, agua, todo lo que es el tratamiento, reciclaje, residuos, basuras, etcétera. Servicios inteligentes a las ciudades. Y estamos en energía renovable. A nivel mundial, la demanda de estos tres servicios es exponencial. A nivel mundial, la población económica crece. Y eso es el futuro del crecimiento del mundo, por eso tenemos que ser optimistas. Y crece la demanda de infraestructuras, la demanda de servicios medioambientales y la demanda de energía renovable. Es imparable. Y ahí nosotros sabemos competir. Como he dicho antes, 55% de nuestro negocio está fuera de España y nos gustaría el llegar a un 66%. ¿Cuáles son nuestras pautas estratégicas? Nuestras pautas estratégicas son claras. Mayor internacionalización, estabilidad financiera, eficiencia y la responsabilidad social a la que no vamos a renunciar nunca. Mayor internalización en todos los aspectos. En servicios tenemos cuatro grandes vehículos. En Centro Europa, ASA. En UK, los líderes con VRG. En Estados Unidos, FDC Environment. Y en Latinoamérica, Proactiva, el 50% con Veolia. Y ahí estamos creciendo de manera muy importante. En infraestructuras, nuestro planteamiento es distinto. Estamos haciendo foco en una serie de mercados y crecer en esos mercados, donde llevamos referencias técnicas y llevamos equipos. Y en energía, hemos entrado recientemente en el negocio de la energía y entonces estamos esperando para poder exportar. Pero ya estamos empezando a exportar también en el tema de energía. Estabilidad financiera es fundamental en este momento. Mi objetivo es reducir a la mitad la deuda que teníamos al entrar en la crisis. Vamos a estar por debajo de tres veces EBITDA, como hemos estado permanentemente. Para nosotros, el plan que hizo el Gobierno de pago de proveedores, los 35.000 millones, ha sido fundamental. Creo que ha sido la mejor medida que ha tomado el Gobierno en estos seis meses que lleva en el poder. Eso ha permitido que pudiéramos pagar a las pymes, que pudiéramos pagar a los proveedores, que pudiéramos pagar a nuestros empleados. Creo que ha sido fundamental y ha recuperado para nosotros la estabilidad a medio plazo. Pero también tenemos que, si tenemos 55% de nuestro negocio fuera de España, no tenemos más remedio que financiar fuera de España el 55% de nuestra actividad. Esa es una realidad y eso es un cambio fundamental, especialmente cuando la financiación bancaria es un tema que va claramente en descenso. Hay otro tema a los que nos estamos enfrentando dentro de lo que significan las infraestructuras y la financiación. Y es la financiación de proyectos ha desaparecido. Los bancos hoy no financian a medio y largo plazo. Entonces, tenemos que inventar un sistema para financiar las infraestructuras jugando a corto plazo con los bancos, que sí son capaces de financiar el Greenfield. Y a medio y largo plazo con fondos estructurales, fondos de pensión, fondos soberanos, que son capaces de asumir la financiación a largo plazo y la concesión. En tercer lugar, la eficiencia. Nosotros estamos cambiando la plataforma tecnológica, estamos cambiando nuestros sistemas de compra, con una central de compra. Hemos cambiado toda nuestra política de recursos humanos con una política de objetivos, una política de dirección por resultados. Estamos haciendo todo el tema, estamos metiéndonos en los temas, por ejemplo, de investigación. 50 millones dedicamos al año en investigación y desarrollo de nuevos productos. Y, por último, algo que forma parte de nuestro ADN, que es la responsabilidad social. La responsabilidad social entendida con mayor responsabilidad con aquellos que tenemos más cerca. Y eso significa que los que tenemos más cerca son nuestros empleados, son nuestros clientes, es nuestro país, es donde operamos. Y comentar algo. Este otoño vamos a poner en marcha un plan que vamos a llamar, es un plan de recuperación. ¿Por qué? Porque sí somos optimistas con el 2013, 2014, 2015. Y pensamos que tenemos que coger la recuperación y poner los recursos para aprovechar las oportunidades que nos puedan brindar. Algunas conclusiones. Yo creo que lo fundamental es corregir los equilibrios. Hay que corregir los desequilibrios a nivel internacional, claramente, con el desarrollo de ciertos países asiáticos, de consumo, dar a sus poblaciones acceso al mundo económico y eso hará que no tengan esas reservas de trillón de millones o trillón de millones de euros o de dólares y que tengan ese desequilibrio terrible, que es verdad que también ha estado basado en el déficit por cuenta corriente americano y déficit fiscal americano. Pero luego, al mismo tiempo, en Europa lo que tenemos que dar es más gobierno a Europa. Que el Banco Central Europeo, si tenga una política activa monetaria, claramente, que actúe sobre la deuda, que actúe sobre la deuda como actúan otros bancos centrales de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra. Tenemos que llevar a cabo una política fiscal en Europa que implique un plan de inversiones, un plan de crecimiento, una política activa presupuestaria y, sin duda ninguna, será muy importante todo el tema de la supervisión bancaria y las garantías bancarias. En España lo he dicho antes. Creo que es urgente recuperar la confianza y en eso todos tenemos que trabajar. Yo creo que ese es un tema básico y fundamental. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que lo que estamos es hablando con nuestros acreedores. Yo creo que eso es un tema muy importante y conceptual. Los mercados son los que nos han prestado dinero cuando hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y tenemos que saber negociar con ellos, que nos den la confianza para poder salir de esta situación. Al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad aprovechar la crisis para hacer las reformas necesarias, como he dicho. Y yo creo que las estamos haciendo. Tenemos que producir los cambios de calado y en profundidad a los que me he referido antes. Los cambios fundamentales desde el punto de vista de la educación, de exigencia, de austeridad, de emprendimiento, saber lo que significa el emprendedor desde la escuela. Los cambios desde el punto de vista del marco, del marco en el que nuestras empresas puedan vivir y nuestra población puedan vivir. Un marco liberal, un marco creativo, moderno, un marco que fomente la creatividad. Y eso hay que cambiarlo. Esa es la responsabilidad fundamental. Tenemos que introducir competencia. La competencia es un driver de modernidad fundamental. Competencia entre nuestras universidades, para que estén arriba en el ranking. Competencia entre nuestros hospitales. Competencia entre nuestras administraciones, autonomías, ayuntamientos. La competencia es un driver de modernidad y de eficiencia magnífico el que tenemos que meter en nuestras cabezas, en nuestra cultura, en nuestro país. Y no tenemos que destruir nuestro tejido empresarial. Si somos buenos en sectores como es la construcción, como son las concesiones, como son las renovables, como son los bancos, el sistema financiero, etc. Tenemos que saber proteger esos sectores que hemos desarrollado. Y muy importante, tenemos que recuperar la inversión y reducir el gasto. No aguantar el gasto y reducir la inversión. Creo que eso es muy importante. En definitiva, muchos retos para nuestro país. Pero yo creo que nuestro país y nuestras empresas han sabido seguir adelante y han sabido salir de crisis semejantes a estas. Es nuestra responsabilidad llevar a cabo las reformas para poder asegurar ese futuro y salir fortalecidos. Y es nuestra responsabilidad crear una economía en crecimiento que ofrezca a nuestros jóvenes 50% de paro que no podemos admitir, la oportunidad de crear empresas, de buscar trabajo y de tener oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Empezamos las preguntas. Luis Ortuso, de ABC, dice ¿Espera que el nuevo plan de infraestructuras de fomento logrará reactivar el sector o nacerá condicionado por la escasez de crédito? ¿Espera nuevas reprogramaciones de obras públicas? Asunción Cortés le pregunta ¿Cree inevitable que los españoles paguemos peaje por el uso de las autovías públicas? Bueno, yo creo que efectivamente el nuevo plan de infraestructuras es uno de los temas más importantes que tiene que contemplar, que como he dicho antes, por ejemplo, en el Gobierno del Reino Unido le están dedicando muchísimo tiempo, esfuerzo, y están contactando con todos nosotros para que podamos hacer sugerencias, es el tema de la financiación. Quiero decir, nosotros tenemos que ser capaces de crear un marco en el cual el inversor, el que tiene hoy liquidez, porque hay una enorme liquidez en el mercado, sea capaz de creer en España, sea capaz de creer en nuestro sistema legal, en que no vamos a cambiar con carácter retroactivo las condiciones de las concesiones y, por tanto, invierta con nosotros. Al mismo tiempo, yo creo que tenemos que trabajar duramente en asegurar una financiación desde el punto de vista europeo. Creo que, como he dicho antes, Europa está poco endeudada, tiene recursos y, por tanto, yo creo que hay ahí otro tema sobre el que tenemos que trabajar. En cuanto a si pagar peaje en las vías, si es inevitable, yo creo que todo es evitable. Lo que yo sí que creo es que puede ser conveniente, especialmente para nuestro país en este momento, puesto que esas vías hay que mantenerlas, es un coste muy importante y lo lógico es que quien la use, pues, colabore en su mantenimiento. Juan Comás, del sector ejecutivo, le pregunta, ¿debemos seguir avanzando en la colaboración público-privada en las nuevas infraestructuras que le faltan a nuestro país? Sí, yo creo que la colaboración público-privada es un eje de actuación fundamental, claramente, debido a que no podemos seguir presionando el presupuesto de las Administraciones públicas. Con lo cual, creo que ese es el camino que hay que desarrollar. Pero para eso es muy importante mantener las condiciones en cualquier sector. En cuanto a que empezamos a cambiar las condiciones en las que se han establecido con decisiones o en las que se han establecido ciertas actividades, empezamos a crear una sensación de inestabilidad y de inseguridad. Y, quierámoslo o no, el capital a largo plazo lo que busca fundamentalmente es seguridad y estabilidad. También me preguntan, señor Falcones, si su compañía está considerando participar en eventuales privatizaciones en Renfe y en otras gestoras de infraestructuras. Sí, el área de infraestructuras para nosotros es una de las tres áreas fundamentales, como he dicho antes, y, por tanto, estaremos y estudiaremos y analizaremos cualquier posibilidad de privatización o de concesión de cualquier infraestructura. ¿Incluso en Aena? También, estábamos ya en su momento y estaremos ahí. Rogelio Ibáñez dice, usted rechazó una quita en la deuda pendiente con las Administraciones y FCC ha cobrado ganas, grandes cantidades del plan de proveedores. Perdón, gracias al plan de proveedores, una cantidad superior a su capitalización de la empresa en bolsa. Si este plan hubiera llegado antes, usted pudiera haber evitado la venta de activos como la Torre Picasso. ¿Cree que el plan de proveedores ha revitalizado la economía o ha servido solo para que las empresas adeudadas se pongan al día con sus propios acreedores y evitarán nuevos riesgos? Yo creo que el plan de proveedores ha sido un éxito. Creo que, sobre todo, lo que significa es que la Administración paga por los servicios y por los bienes que se le entregan, lo cual es una primera responsabilidad. Por eso, cuando a mí me comentaron si estaba dispuesto a una quita, dije que la primera que tenía que dar ejemplo de pagar a sus proveedores tenía que ser la Administración pública y que, por tanto, yo no contemplaba ese escenario. Gracias a Dios, la Administración fue consciente de su responsabilidad y no entró en esa dinámica. Ese plan ha servido para que las cifras las tiene el ministro, que podría estar aquí y que las hubiera dado el cantado, pero un enorme número de pymes de autónomos hayan cobrado lo que tenían pendiente por parte de la Administración. Y las grandes empresas hemos cobrado también lo que teníamos pendiente por parte de la Administración y hemos pagado a nuestros proveedores y hemos pagado a todas las pymes, porque la empresa española, por ejemplo, en el sector nuestro, subcontrata muchísimo. Es una de las características buenas que tiene este sector. Y entonces eso significa que pagas a muchos que están detrás, en la cola, etc. Con lo cual yo creo que ha servido de revitalizador, claramente, del sistema. Sí, yo creo que si esto se hubiera puesto en marcha antes o simplemente las Administraciones se hubieran pagado en los plazos establecidos, pues nosotros no hubiéramos tenido que vender EBITDA, como hemos tenido que hacer. Hemos tenido que vender EBITDA, destruir economía, para poder financiar al sector público. Más preguntas. El plan estratégico que usted impulsa en FCC se basa en tres puntuales. La internacionalización, la estabilidad financiera y la eficiencia. Le piden que, por favor, concrete algo más sobre lo que están haciendo para el saneamiento financiero de FCC y si está razonablemente satisfecho de sus negociaciones para refinanciar su deuda. Sí, yo creo que nosotros, como he dicho antes, el objetivo es bajar al 50% la deuda que teníamos justo antes de la crisis. Mantener todos los covenants que tenemos en nuestra financiación. La deuda la hemos bajado significativamente. El año pasado bajamos un 19,7% el endeudamiento. Y vamos a seguir en ese proceso. No hemos tenido problemas en la refinanciación de los créditos que han ido venciendo. De hecho, hoy se firma, y espero que se firme, tocaré madera cuando pueda, esta tarde, un crédito de 600 millones de sindicado que vencía. Y todos los bancos han renovado su compromiso. Y dentro del grupo tenemos una filial que es Cementos Portland, que está en la renegociación de su deuda y que está en buen proceso. Prácticamente hay un acuerdo con todos sus bancos. Y que yo espero que este mes se acabe, se finalice y se firme con el apoyo decidido y firme de FTC como accionista prioritario. Pero yo creo que en ese sentido nosotros no nos podemos quejar. Otra cosa es que no tenemos más remedio que poner en marcha planes que signifiquen una mayor internalización y una mayor diversificación del crédito bancario. Porque el crédito bancario, de una manera u otra, cada vez va a ser más exigente por la propia regulación, desde el punto de vista de los ratios de capital, etc. Con lo cual, nosotros fuimos uno de los primeros en salir al mercado con una emisión de bonos. Y en este momento tenemos un plan muy intenso de todas las actividades que hacemos fuera de España, que representan el 55%. Lo que no tiene sentido es que las estemos financiando al 90% en España, que es un país con tensión financiera. Con lo cual, nuestro objetivo es ese 55% de actividad que estamos haciendo fuera de España, que se financie fuera de España. Pero vamos, en principio, yo creo que es un tema que está fluyendo bien y en el que no espero mayores problemas. Luis García le pregunta en qué y cómo ha cambiado la diversificación sectorial de FTC en estos meses. Y Antonio San Cristóbal dice, se ha referido a las energías renovables. ¿FTC está reconsiderando su estrategia en el sector energético? Desde el punto de vista de diversificación, nosotros estamos jugando una diversificación, por un lado, sectorial. Quiere decir que estamos aumentando. En este momento, servicios y energía renovable representan 65% de nuestro EBITDA. Quiere decir que eso es una parte muy importante. Es un cambio radical en lo que es nuestra estructura de nuestra cuenta de resultados. Y seguimos en esa política. Además, seguimos en esa política conjuntamente con una diversificación geográfica internacional. En este momento, nuestra presencia en Centro Europa, en Alemania, Suiza, Chequia, Austria, nuestra presencia en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Latinoamérica, está creciendo, básicamente, compensando la pérdida de actividad en España. Estamos creciendo a niveles del 20%. Con relación a la energía renovable, cambiar nuestra… Bueno, primero vamos a ver cómo son las nuevas normas por parte del Gobierno. Pero nosotros apostamos por la energía renovable. He dicho antes que tanto infraestructuras como servicios medioambientales como energía renovable son tres ejes de crecimiento, tres corrientes rápidas de crecimiento a nivel mundial. Hay un último informe de la Agencia de la Energía Internacional de la Energía en el que tiene unas previsiones de crecimiento de la energía renovable espectaculares. Y nosotros tenemos la tecnología, tenemos la referencia y nuestro objetivo es que lo que hemos hecho en España lo podamos hacer fuera de España. Ese es nuestro objetivo. Nosotros ahí somos más epecistas que productores de energía. Somos más ingenieros, somos más constructores que tenedores. Pero sí que es verdad que hemos necesitado invertir para conocer ese negocio, para desarrollar nuevas plantas y ahora lo que queremos es exportar. Clara Díez, de Mercado de las Infraestructuras, le pregunta dónde cree que reside la brecha entre las grandes empresas y las pymes en este país cuando la riqueza reside en la sinergia. ¿Por qué tiene Seopan fama de organización prepotente frente al resto del sector? ¿Será diferente ahora que llega a usted? Bueno, yo no creo que Seopan tenga una imagen de prepotencia, todo lo contrario. Seopan, la verdad es que son un número muy reducido profesionales. Estamos hablando de una docena de profesionales que hacen estudios y trabajos para todas las empresas que son miembros de Seopan. Estamos hablando de una trentena de empresas miembros de Seopan. Hacen trabajos para el Ministerio de Fomento, para las autonomías, para los ayuntamientos y básicamente es una asociación de apoyo, de servicio. Con lo cual, yo creo que en un núcleo muy pequeño hay inteligencia que nos sirve a todos y de esa forma efectivamente hay sinergias y una mayor eficiencia. Le preguntan también sobre la internacionalización de su empresa, uno de los pilares del plan estratégico que usted lidera en su compañía. Usted acaba de asumir la presidencia del Consejo de Supervisión de Alpine, la filial constructora europea del grupo. Su objetivo es una mayor integración y reforzar la gestión. ¿Qué planes tiene en especial para los países del este y del centro de Europa? Alpine es una empresa austríaca donde nosotros tenemos el 100% que ha crecido mucho, que en un momento dado hemos hecho que reduzca su crecimiento para ver cómo era la evolución de la crisis a nivel de Europa central y nuestro objetivo es en este momento consolidar lo que está haciendo y crecer principalmente en los países que nosotros llamamos domésticos. Quiero decir que es Austria, Alemania, Suiza, Polonia, Chequia, ese es el área donde estamos creciendo. También crecemos mucho en todo el tema de construcción industrial, construcción energética en Alemania, en Suiza y eso es un nicho muy importante justo con los túneles. Es verdad que Alpine ha tenido una presencia internacional. Nosotros estamos construyendo el metro de Singapur, estamos construyendo el metro de Nueva Delhi, el aeropuerto, estamos construyendo el túnel más largo de Europa, el túnel del Gotardo. Quiero decir que también hay una experiencia a nivel internacional a la que no vamos a renunciar. Pero sí estamos haciendo más focus en mercados y en productos. José Luis Martínez le pregunta de qué manera Europa puede ayudar a los países como España a salir de la crisis y crear empleo. ¿Tiene confianza en que el plan dotado con 120.000 millones de euros puede tener efecto en la construcción de infraestructuras en España? Vamos a ver, yo creo que antes de nada Europa tiene que ayudar a los países periféricos y a España en mantener el coste de su deuda en términos razonables. Por muchas reformas que nosotros hagamos y por mucho que nuestro país haga los ajustes, nosotros no podemos superar un coste de nuestra deuda del 7%. Con lo cual quiero decir que el tema fundamental es poner el coste de la deuda en términos razonables. Económicamente, comparado con otras economías, teniendo en cuenta cuáles son sus porcentajes de exportación, teniendo en cuenta cuáles son sus cifras de negocio en otros mercados, sus inversiones, nuestra deuda tendría que estar por debajo de los 200 puntos básicos. Lo que pasa es que hoy los mercados no se fijan en los números, no se fijan en los actos, se fijan mucho más en las expectativas. Por eso digo que es fundamental recuperar la confianza, es decir, tenemos que gestionar esas expectativas de manera seria, coherente y consistente. Y eso es lo más importante. Pero si los mercados no reaccionan, Europa nos tiene que ayudar, nos tiene que ayudar. Ese es el tema fundamental. A partir de ahí, sí que es verdad que en estos cinco años no hemos visto a la Comisión Europea poniendo en marcha un plan anticíclico, un plan de inversiones, un plan para lo cual tenía recursos. Tiene que acelerar el plan de crecimiento, tiene que hacer más flexibles los fondos de infraestructura, que muchas veces son lentísimos o no están utilizados. Y tiene que jugar a crear en este momento trabajo-empleo en aquellos países que lo necesitamos, que lo recuperarán con creces una vez que nuestras economías vuelvan al crecimiento. Alicia Córdoba, hace pocas semanas la prensa internacional publicaba noticias y fotos de altercados públicos y manifestaciones en Grecia. Ahora son fotos y noticias negativas sobre España. Los sindicatos advierten de una nueva huelga general y los funcionarios públicos ocupan las calles. ¿Cómo frenar esta oleada con visos de que será agravada? Bueno, los países asiáticos en la crisis anterior al año 2000 pasaron de un déficit por cuenta corriente del 8% a un superávit del 2% en un año o en 15 meses. Eso se puede hacer en Asia. Eso se puede hacer en Asia sin que el país se levante. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Pero nosotros llevamos cinco años corrigiendo el déficit por cuenta corriente. Cinco años. Yo creo que lo que es fundamental es comunicación. Yo creo que lo que es fundamental es comunicar a nuestro país qué es lo que se está haciendo y por qué. Cuando yo oigo algunas veces hablar de que tenemos que aumentar el déficit, deberíamos de tener mayor déficit y tal. Un minuto. ¿Quién nos da el dinero? ¿Qué significa déficit? Déficit significa que nos gastamos por encima de lo que ingresamos. Usted, como familia, como empresa, si gasta por encima de lo que tiene, se lo tendrá que pedir prestado a alguien. Y si ese alguien empieza a dudar de que usted lo puede devolver, pues no se lo va a prestar. Y a partir de ahí, dígame cómo quiere usted que aumente el déficit. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos. Yo lo hago siempre que puedo, con todos nuestros empleados, con cada vez que tengo un viaje, etc. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de explicación. Tenemos que hacer un esfuerzo de explicar dónde está nuestra sociedad, nuestra comunidad. Yo algunas veces utilizo la palabra tribu. ¿Dónde está nuestra tribu? No me la dejan utilizar, los de comunicación de mi casa. Tenemos que hacer ese esfuerzo de comunicación. Y al mismo tiempo, explicar las medidas que se están tomando. Creo que es fundamental. Y ser todos solidarios. Y ser todos solidarios. Y explicar que se sale de la crisis. Que nuestro país ha salido muchas veces de la crisis. Que nuestro país no tiene nada que ver con lo que era este país hace 40 años. Hemos creado todo el país completamente distinto. Pero tenemos que explicar. Y por todos, ¿eh? No estoy hablando solo del gobierno. Creo que todos tenemos esa responsabilidad. Y luego ser muy solidarios. Porque hay situaciones que son muy difíciles, muy complicadas. Y yo creo que ahí tenemos que estar y hay que buscar las soluciones. Pero no dejo de ver que Tailandia, Corea, en esa crisis, en 14 meses pasó de un déficit por cuenta corriente del 8% a un superávit del 2%. Hay que ver el ajuste en gasto que eso significó. Ester Guerras, de Europa Press, le pregunta, en cuanto a FTC, si el plan anunciado para el otoño es un nuevo plan estratégico y cuáles serán sus principales objetivos. Yo creo que, antes que nada, es un plan de esperanza, ¿no? Es un plan de optimismo. Porque estamos hablando de un plan de recuperación. De pensar que los años que tenemos por delante, los años 2013, 14, 15, van a ser ya años de crecimiento en nuestro país. Y que, por lo tanto, vamos a poner los recursos, vamos a poner la estructura para aprovechar ese crecimiento. Si se le quiere llamar plan estratégico, puede ser. Para mí es un plan de oportunidad. De saber coger la oportunidad que va a significar la recuperación de nuestro país y de nuestra economía. Javier Magaviño, de Cinco Díaz, le pregunta si aboga a usted por el rescate de la economía española o cree que es suficiente con el rescate de la banca. Yo abogo porque tengamos el coste de nuestra deuda por debajo de los 200 puntos básicos y que nosotros seamos capaces de hacer las reformas que estamos haciendo y corrigiendo los desequilibrios que los estamos corrigiendo. Creo que así saldremos y saldremos más fuertes. Elena Romero dice, usted que es un gran experto en el sector financiero. Ha dicho varias veces que España perdió hace tres años la oportunidad de sanear las cajas de ahorro cuya situación actual contribuye al hundimiento de nuestra economía. ¿No cree que realmente se perdió la oportunidad de crear, reconstruir o fundar un banco público con todas las cajas, buenas y malas? ¿Por qué cree que no se hizo? Yo no creo en el banco público. Yo creo en la competencia. Creo en las empresas. Creo en los empresarios. Creo en los trabajadores. Creo en los profesionales. Lo que sí que creo también y lo que sí que he dicho es verdad es que es verdad que nosotros perdimos la oportunidad hace tres años cuando estaban los países y estaban en quebra los bancos como Citibank, Maryland, Bank of America, Royal Bank of Scotland, etcétera, Fortis, etcétera, con cifras impresionantes de saneamiento. Yo creo que perdimos la oportunidad de haber resuelto con una cifra muy poco significativa de haber resuelto el problema que tenía un 50% de nuestro sistema financiero y que luego ha contagiado a todo el resto. Eso es así. Pero no hay que mirar para atrás. Miremos para adelante. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer a partir de hoy y a partir de ahí vamos a ver cómo hacemos que nuestro sistema financiero en mucha medida es muy fuerte, muy profesional y muy competitivo sea una de las bases positivas del crecimiento, no una de los aspectos negativos de nuestra recuperación. Pero yo no creo en el banco público. De nuevo, Esther Guerras, de Europa Press, pregunta. El ministro de Economía reclamó ayer el descenso de sueldo de los cargos de las compañías que cotizan en el IBEX. ¿Cree que esto es algo fundamental ante la actual coyuntura? Hay otra pregunta de Jorge Sanz en este tema. Usted ganó 3,86 millones de euros en 2011 y para 2011 y 2012 ha aceptado congelar esta retribución en 3 millones de euros. ¿Considera que esta rebaja es suficiente y que está en la línea con la petición y llamada a la responsabilidad que hizo ayer el ministro de Guindos? Bueno, no hay como las preguntas directas y buenas. Yo creo que una de las causas, es decir, la causa fundamental de la crisis para mí está en los equilibrios económicos internacionales, y en la liquidez que creó y en los déficits americanos y tal. Pero uno de los temas que ayudaron luego en esa crisis fue la política anglosajona de retribución. Yo fui presidente mundial de Mastercard durante cuatro años y era un problema el tema de la remuneración de los ejecutivos americanos. Tan es así que renuncié a la presidencia del comité de remuneración y puse a mi predecesor, que era el número 2 de J.P. Morgan Chase, para que asumiera la presidencia de ese comité. Es decir, yo sí que creo que en esas estructuras de remuneración, pues eso jugó también. Y en la caída de la regulación que hizo Grispan en los años 1999, pues también jugó. Quiere decir, yo creo que los sistemas europeos y el sistema español es mucho más adecuado, mucho más proporcional y mucho más justo. En el caso concreto mío, no tengo vergüenza ninguna en decir que de lo que yo tenía pactado a lo que yo estaba cobrando hay una diferencia significativa, muy importante. Y me siento orgulloso de haber aceptado eso. Ahora, con relación a la política retributiva, nosotros llevamos cinco años congelados todo el equipo directivo. Y aunque el presidente tenía un contrato en términos distintos, el presidente también. Es decir, no es la congelación de este año, es la congelación de los cinco años, de los cuatro años y medio que yo llevo de presidente. En las demás condiciones, fue una decisión personal mía y del Consejo, absolutamente compartida con el Consejo. Javier Carró dice, ¿cuál es su opinión sobre la caída de la Bolsa a pesar de los recortes del gobierno de Rajoy? ¿Cree que se podría hacer un cambio de modelo retirando subvenciones a partidos políticos, sindicatos, suprimiendo asesores, puestos políticos, etcétera? Vamos a ver. Es verdad que la Bolsa Española está penalizada. Está penalizada por lo que hemos hablado de confianza en nuestro país. Está penalizada terriblemente, pero las mayores empresas, cuando yo veo cuál es la rentabilidad por dividendo que nosotros pagamos, cuál es nuestro PER, me quejo y sin embargo veo las grandes empresas, la número uno española, la dos, la tres, y tienen PERs menores que el nuestro y rentabilidades por dividendo todavía superiores. Y tienen el 80% de su negocio fuera de España. 80% de su negocio fuera de España. En el IBEX el 60% del negocio está fuera de España. Entonces, es una penalización. Son los mercados. Es una posición, como decía antes, de tomar postura claramente expectativas. Yo creo que una de las cosas que yo haría es prohibir las posiciones cortas. Claramente. Se lo he dicho al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En una situación excepcional se pueden tomar medidas excepcionales. Punto. Es una situación excepcional. Sepamos tomar las medidas excepcionales. Los alemanes tomaron medidas excepcionales en sus crisis. No digo esta. Digo otras. De muy importantes. Redujeron todos los presupuestos de sus landes. Cambiaron los contratos laborales. Cambiaron toda la representación laboral con los sindicatos. Es decir, yo creo que prohibiría claramente las posiciones cortas en este momento en nuestro país. Y luego, la segunda parte de la pregunta, me decías, José Luis, era... Pues las he perdido. Bueno, era el tema de la bolsa. He dicho la penalización. El tema de las... La retirada de subvenciones a partidos políticos, sindicatos, etcétera. Vamos a ver, yo creo que cuando empezó la crisis, cuando empezó la crisis, las empresas hicimos unos ajustes muy importantes desde el punto de vista de nuestros costes, de nuestra estructura, etcétera, y tal. Y, sin embargo, es verdad que las administraciones públicas han tardado más en hacerlo. Pero yo creo que hoy lo están haciendo. Quiere decir, en un momento dado, elevaron sus niveles de gasto, pensando que los ingresos que venían de la burbuja inmobiliaria, pues eran estructurales, cuando eran totalmente coyunturales. Y pusieron unos niveles de gasto que en una situación normal no podían asumir. Se han caído los ingresos como consecuencia de esa reducción, más la reducción consecuencia de la crisis, de los impuestos. Y entonces han tardado más. Es normal. Han tardado más en proceder al ajuste. Pero yo creo que ahora lo están haciendo. Es suficiente. Yo creo que todo lo que podamos hacer de ajuste en ese sentido, bienvenido es. Haremos que nuestra economía sea más productiva y más competitiva. Bueno, Macías, le pregunto a qué medidas le pediría al Gobierno sobre la euroviñeta, la liberalización del sector ferroviario, la gestión individualizada de los aeropuertos. Lo he dicho antes. Yo creo en la competencia. Creo que la competencia es una palanca magnífica. Y, por tanto, todo lo que sea aumentar la competencia liberalizando servicios, liberalizando... Creo en ello. ¿Verdad? La euroviñeta. También lo he comentado antes. Yo creo que tenemos unas infraestructuras muy buenas que nos hacen más competitivos y, a partir de ahí, el mantenimiento tiene un coste y, si podemos, que ese coste no vaya contra el presupuesto, el presupuesto del Estado o de las autonomías y, sin embargo, vaya para que lo pague y que lo utilice, yo estoy a favor de eso. Luego ya el modelo, si es la euroviñeta, si son unos controles, si son unas vías y tal, bueno, pues el que sea, yo diría que el que sea más efectivo, ¿verdad?, y más barato. Muchas gracias, señores, señor Falcones. Don José Folgado, presidente de Red Eléctrica de España, va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible este foro de Europa. Para Asisa, BT y Red Eléctrica ha sido un honor patrocinar este encuentro, este acto, en el que hemos asistido a una intervención muy brillante de un gran empresario. Permitidme solo una palabra que a mí me parece que resume de alguna manera lo que nos ha dicho. Prácticamente ha centrado su intervención en cómo convertir la crisis en oportunidad. Y empezó hablando de los empresarios cómo durante los últimos años de crisis han sabido diversificarse, bueno, él nos habló de su empresa, ¿verdad?, en los tres frentes, ¿verdad?, de las infraestructuras, los servicios medioambientales, las energías renovables, lo han hecho muchas empresas y la internacionalización. Tanto es así que ayer, por ejemplo, podíamos oír al secretario de Estado de Comercio en una intervención, el IES, cómo en estos momentos estamos siendo superhabitarios en la balanza comercial con Alemania o con Francia o con Italia. Cómo realmente en los últimos años hemos recuperado en tres años la competitividad perdida durante los últimos diez años. En realidad, están convirtiendo los empresarios la crisis en oportunidades. Pero también nos habla de otra cosa. Claro, la crisis, sobre todo, lo que implica es reducir los desequilibrios. Nos hablaba de ese desequilibrio enorme, histórico, de la balanza por cuenta corriente del 10% del PIB, que eso sí que significa realmente vivir muy por encima de las posibilidades. Y nos hablaba de cómo la crisis estaba sirviendo también para dos grandes reformas que tendremos que culminarlas, pero sin duda muy importantes, históricas. La de las cajas de ahorros y la de la reforma laboral. De manera que es verdad que se están haciendo cosas muy importantes. Y también nos decía que a lo mejor tenemos que mejorar en la comunicación. Pero sin duda ninguna ha sido una intervención muy importante. Obviamente, la parte final centrada en las infraestructuras, como no podía ser de otra manera, que son fuente de eficiencia, fuente de competitividad y fuente de una España de futuro. Y además nos anima, los empresarios son optimistas. Pero decía, mirad, lo que pasó en Corea. ¿Y dónde estuvo y dónde está? Pues eso también nos va a pasar a España seguro, seguro, esta crisis va a ser la base de una prosperidad grande en los próximos años. Muchas gracias a todos.